CUMEJ es Clues Unidos de Motociclistas de El Salvador, una gremial que nace un 12 de diciembre del año 2015, iniciando con 33 clues hasta la fecha. Hola amigos de Pasión por las Motos, les saluda Julio César, reconocido como el Piojo Hernández, presidente de Renegados de El Salvador y secretario de Comunicaciones de CUMEJ. Nuestra asociación o gremio tiene actualmente 23 clubes activos, entre estos clubes MC, clubes que se dedican a lo que es hacer acciones altruistas y otros que se dedican a promocionar lo que es el turismo en nuestro país, El Salvador y fuera de nuestras fronteras patrias. Nosotros como CUMEJ beneficiamos o buscamos el beneficio de nuestros agremiados visitando empresas. Tenemos una comisión empresarial que se dedica a buscar descuentos con las empresas y para tal efecto nosotros tenemos carnetizados a nuestros miembros. A cada club que forma parte de CUMEJ, carnetiza a su miembro para tener derecho a los beneficios que nosotros como CUMEJ ofrecemos. Así que es de esa manera como nosotros en la gremial, trabajamos apoyando principalmente al motociclista miembro de CUMEJ, pero también trabajamos en pro y de leyes que beneficien al motociclista en general, sea este de club o sea este motociclista independiente, así como los motociclistas que se dedican al comercio. Y es así como nosotros pues apoyamos el motociclismo a nivel nacional, dándole apertura a todos los motociclistas, a todos los clubes que quieran acercarse a CUMEJ El Salvador para ser parte de la gremial, ofreciéndoles los beneficios, explicándoles a ellos cuál es el beneficio, pero también cuál es el deber que tienen y de aprender lo que son las reglas básicas del motociclismo, el respeto de las leyes del tránsito y el respeto a nuestros amigos automovilistas también. Somos CUMEJ y nosotros vivimos la pasión por las motos.